Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ella no está ¿Qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que yo no me ve Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en la madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que lo que sea lo mejor Piensa que tal vez me muero porque ella no está ¿Qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ella no me ve Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile también, que aunque me llame no contestaré Si la ves, dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien, que lo que sea lo mejor Piensa que tal vez me muero porque ella no está ¿Qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, que lo que sea lo mejor Piensa que tal vez me muero porque ella no está ¿Qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves No me ves